La candidata a diputada federal por el tercer distrito de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Carla Romero Gómez, aseguró que apostará por la tranquilidad económica de los quintanarroenses con la apertura de empresas, generación de empleos y bonanza económica para apoyar a las micro, pequeñas, medianas y hasta grandes empresas. Carla Romero manifestó que la complejidad administrativa para operar un negocio y lo costoso es algo que preocupa a los empresarios, por lo que aseveró que llevará a cabo una simplificación administrativa, sobre todo en los municipios como Benito Juárez. Hay que recordar que Quintana Roo es uno de los estados con los trámites más largos y costosos del país, ya que el gasto promedio anual de las empresas para el cumplimiento del marco regulatorio es de aproximadamente 62 mil pesos, a diferencia de otros estados, cuyo costo es de menos de 15 mil pesos. Lo que nos lleva a pensar cómo le va a hacer la candidata a diputada federal para cumplir la simplificación y el bajo costo de trámites que por décadas han sido engorrosos, caros y que dejan miles de ganancias a los ayuntamientos. Una vez más, promete algo que es un hecho, no podrá cumplir.